El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración Aladi, Alejandro de la Peña, afirmó que el desempeño de la economía boliviana es envidiable al participar del Encuentro Internacional de Economistas que se desarrolló en La Paz. El representante de ese organismo internacional dijo que es bueno, pese al déficit que vivieron los países de la región. De la Peña argumentó que las cifras de desempeño de la economía boliviana son muy envidiables y no todos los países de la región tuvieron los resultados que tiene Bolivia. Pese a los últimos años donde los países experimentan cambios en su economía por el déficit que se ha presentado a nivel internacional, según informó el Producto Interno Bruto de Bolivia, creció en un 4,9% en la gestión 2015, en un 4,3% en la gestión 2016, en la gestión 2017, un 4,2% a pesar de la baja en el precio internacional. del petróleo que la fecha se recupera de manera gradual. Además, el gobierno nacional proyectó para esta gestión un crecimiento económico de 4,7% por el buen comportamiento de ventas en hidrocarburos y monería.